Pero yo quería, antes de empezar este programa tan interesante, dar las gracias a todas aquellas personas que nos han escrito por el programa de ayer. Adriana Macías causó un impacto tremendo en la teleaudiencia. Y miren que aquí, a este programa, vienen muchas personas dedicadas a dar conferencias de crecimiento, de superación. Personas que cultivan el PNL, por ejemplo, como José Lora, que está invitado cada miércoles con su segmento en Conexiones. Pero esta mujer tiene una particularidad muy especial. Llama la atención, por supuesto, porque al no tener brazos y utilizar sus pies como si fueran sus brazos y sus piernas, brazos y sus pies, manos, llama mucho la atención. Pero más que nada la actitud, el positivismo, el sentido del humor y lo que ha logrado hacer con su vida. Pero mira, no solo a través de las redes sociales. Yo me he pasado el día dando vueltas hoy, haciendo diligencia y trabajando. Y dondequiera que he ido me han dicho, el programa de anoche, qué belleza, qué historia, qué testimonio. Estamos necesitados de escuchar cosas así en nuestro país, que vengan de donde vengan. Estamos necesitados de que nos digan que los problemas están ahí y siempre van a estar ahí. Pero que la forma en que los enfrentemos es lo que puede hacer la diferencia. Y claro, ¿cuántos de nosotros que perdemos un trabajo, que perdemos la pareja, que perdemos o que tenemos desgracias en nuestras vidas, pues ya nos echamos a muertos, nos amargamos y decimos que esta vida, bueno, estoy aquí viviendo, superviviendo, sobreviviendo. Sin embargo, esta mujer que nace sin los brazos, ¿cómo fue enfrentando todas las situaciones? Y hoy tiene una vida totalmente plena, rica, que ojalá cualquier mujer pudiera vivir la vida que vive ella. Bueno, eso, gracias a ustedes por esa interacción y por haber recibido ese programa de una forma tan especial. De ahora en adelante, para mí, Adriana Macías es alguien, amanecí esta mañana con esa dulzura en mi corazón, es alguien que no tiene brazos porque lo que tiene son alas. Ojalá conociéramos más personas con alas. Gracias. Gracias.